Vamos a compartir con la teleaudiencia imágenes del Carnaval de Santo Tomé. Material que se ha dividido en dos partes. La parte periodística vamos a conversar con Roberto Obregón, que formó parte del equipo de Cablevisión Corrientes, que tuvo la gran cobertura del evento. La segunda con Jorge Mosna. Nos habla de toda la parte técnica, la movilización que hicieron con equipos técnicos para llegar hasta allá y brindarles estas imágenes que ya empezamos a compartir. Bueno, lo de Santo Tomé tiene un sello identitario este año, teniendo en cuenta que hay comparsas que están cumpliendo más de 55 años, hay otra que está cumpliendo 30 años de Carnaval, lo cual indica que son comparsas que hace mucho tiempo están trabajando para lograr el espectáculo que han presentado. Es un espectáculo diferente porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en lo musical, a escuchar más de dos, tres y hasta diez canciones. La capital del ritmo le llaman. Es la capital del ritmo. Nosotros, te decía, aquí en Capital estamos acostumbrados a escuchar muchas canciones. Ellos se dedican solamente a su propio enredo, o sea, describen a través del enredo el tema que han elegido para presentar. Son temas muy cuidados en este caso porque hablan del avatar, tomaron el basamento de aquella película, con todo ese tema de robar lo que a uno le pertenece. Y después también haciendo un homenaje muy fuerte que hace otra de las comparsas al comandante Andresito, que es uno de nuestros grandes héroes olvidados. Son cosas que no nos cuentan en las escuelas. Se ha tomado ese perfil del comandante Andresito como héroe y como referente de la historia correntina, relacionándolo con la refundación de Santo Tomé. Mucho brillo, mucho esplendor y sobre todo también lo que a mí me gustó es que, y me sorprendió, mucha gente en la pasarela. Cosa que yo no estoy acostumbrado, digamos. Porque a mí me ha tocado estar en otros carnavales, en el capital, en otros del interior, pero entre comparsa y comparsa la gente gana la pasarela. Se arma una batalla de nieve tremenda, que si no estás preparada con una toalla, seguro que no la vas a pasar muy bien. Pero estuvo muy bueno, es una experiencia nueva para mí. Digo, estar trabajando periodísticamente en un evento de estas características y da ganas de volver, da muchas ganas de volver. El público que acompaña, como vos decís. El público que acompaña, Roxana, en un corzónomo está a las afueras de la ciudad, armado con sillas. O sea, todo es diferente, ¿no? Nosotros nos encontramos acá, en un corzónomo, al lado del aeropuerto, con calle pavimentada, con los costados despejados para que los carros puedan transitar. Sin embargo, vos te das cuenta que a nosotros en un momento nos tocó también hacer el gran esfuerzo que hacen los dirigentes y comparseros de ir y desfilar. Y eso representa mucho la pasión, la esperanza y, sobre todo, también las ganas de mostrar lo que durante todo el año se trabaja. Porque allá solamente son cuatro fines de semana y solamente hay carnavales los días sábados. Y eso es lo característico de Santo Tomé. ¿Conforme es con el trabajo? Por supuesto que sí, porque nos han tratado muy bien, la gente es muy hospitalaria y también el propio artista, el comparsero, se brinda para que nuestro trabajo se facilite.